Los toros de Tijuana derrotaron este domingo 15 carreras a 3 a los pericos de Puebla y con ello obtener el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol en el estadio Hermano Cerdán de la capital poblana. Tijuana no festejaba un título de béisbol desde 1991 cuando los potros de Tijuana derrotaron 4-2 a los tomateros de Culacán en la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Gracias!